Tras asentarse en la gama media, LG apostó el año pasado con su LG G2 por ofrecer un terminal con dos ventajas claras frente a sus rivales, batería y una gran relación entre el tamaño de pantalla y sus dimensiones físicas. Esa misma apuesta se repite este año con su LG G3, añadiendo además un refuerzo en la pantalla, el acabado y la cámara. ¿Conseguirá dar por fin ese salto de reconocimiento entre el gran público? Como pasó con el LG G2, el LG G3 es un terminal de referencia bajo Android al que seguir los pasos por varios aspectos. El primero es el diseño, ningún otro terminal, mucho menos entre los gama alta conocidos, aprovecha también las dimensiones físicas como ha conseguido hacerlo LG. El LG G3 mantiene un diseño característico que pivota alrededor de una pantalla que ocupa prácticamente toda la superficie del teléfono, apenas hay margen en los laterales, lo que provocó ya en el LG G2 que los botones de control de volumen incendido pasaran a la parte trasera del terminal. Este G3 repite truco con el mismo estupendo resultado, meter más pulgadas que sus rivales directos sin ser más alto ni mucho más ancho. En mano, este LG G3 es sorprendentemente cómodo pese a sus dimensiones, es clave aquí el uso de bordes redondeados y el poco peso del equipo. Pero sigue siendo un terminal que pide usarse con dos manos, aunque si decides hacerlo con una sola, nos ha parecido más manejable que otros, gracias sobre todo a que para encenderlo no hay que realizar malabarismos por obra y gracia del botón de encendido, que queda perfectamente situado a la altura del dedo índice de la mano que sujeta el LG G3. Ese botón y los controles de volumen se han mejorado respecto al G2 y ahora no nos parecen confusos para gestionarlo sin mirar, al final LG ha insistido y mejorado tanto esta manera de manejar sus últimos terminales que uno acaba tan acostumbrado que lo quiere para todos los demás franquicias de más de 4,7 pulgadas. Si a simple vista LG parece haberse pasado al metal en el nuevo G3 no es verdad, por mucho que LG use apellidos relacionados con el metal, la carcasa sigue siendo de plástico, eso sí, es de muy buena calidad y como el otro gran coreano que mantiene este material, para su franquicia se ha querido simular otro acabado de forma muy resultona. Hasta tocarlo, el LG G3 podría pasar perfectamente por un terminal con carcasa de aluminio cepillado, pero es solo simulación, al tacto sigue dejándonos una sensación de menos calidad que el metal real, aunque nos ha convencido el cambio. Dejamos por fin atrás el brillo del G2 que transmitía unos acabados menos cuidado y sobre todo sensación continua de suciedad. Ahora, no tengo dudas de que lo mejor del acabado del LG G3 es que, por mucho que lo intentes, ningún dedo grasiento puede mancillar ese buen tono de metal cepillado de la carcasa trasera del LG G3. Pero como en otros terminales donde el plástico es el protagonista, la carcasa acabará desgastada y con sensación de paso del tiempo más fácilmente que el metal. Por último, usar el plástico le permite también a LG ofrecer una carcasa que se puede retirar y dejar paso a una batería intercambiable. También bajo la carcasa disponemos de las ranuras para la tarjeta microSync y la de ampliación de memoria microSD. Si por tamaño la pantalla de este LG G3 ya resultaba espectacular, la compañía coreana ha sido de las grandes, la única que se ha atrevido con una resolución más allá de los 1080p. Concretamente, su panel IPS nos ofrece una resolución de 1440 x 2560 píxeles, lo que, haciendo cálculos con sus 5,5 pulgadas de diagonal, nos dejan una densidad de píxel abrumadora, 534 píxeles por pulgadas. La mala noticia es que en el día a día no hemos notado realmente una diferencia sustancial ni crítica respecto a haber optado por un panel 1080p. Tan solo en vídeos e imágenes de mucha resolución podemos apreciar la mejora. Con aplicaciones y un uso habitual del teléfono buceando por la interfaz, no creemos que por ahora merezca la pena pasarse a la resolución 1440p, si hay una penalización de batería, que la hay de por medio. Sí, nos ha convencido más la calidad general del panel IPS, con representación de los colores intensa pero controlada, un brillo mínimo bien conseguido pero sobre todo, nos ha dejado bastante satisfecho el rendimiento a nivel de brillo en exteriores. Es seguramente la pantalla de los nuevos terminales de 2014, que mejor nos ha parecido cuando el sol incide directamente en ella. A mejorar solo podría apuntar el contraste. El tercer pilar sobre el que se sustenta el LG G3 es su cámara de fotos. Nada ahí de extraordinario en el sensor, un modelo con resolución de 13 megapíxeles que se comporta como es de esperar. Bastante buen rendimiento en escenas con luz controlada, con bastante nivel de detalle, no muy agresivo con el procesamiento y debilidades cuando la luz escasea. Donde apreciamos que para evitar el ruido en escenas oscuras, al hacer zoom, estamos también perdiendo detalle. Donde LG apuesta fuerte es en la inclusión de estabilización óptica, pero sobre todo en un láser de apoyo al enfoque. El sistema hace que el enfoque automático de la cámara del LG G3 sea muy rápido y fiable, incluso cuando la luz no es suficiente. Pero el resultado nos ha parecido bastante en la línea del resto de terminales de referencia de este año. Todos ellos nos han transmitido sensaciones comunes relacionadas principalmente con un enfoque, disparo y funcionamiento en general muy mejorado en velocidad. A nivel de interfaz y opciones, la cámara del LG G3 nos ha resultado muy pobre si queremos tener un control sobre ella. Nada de modos manuales, apenas hay predefinidos y todo lo que LG ha aportado nos parece bastante prescindible para quien quiera sacar el máximo rendimiento de la cámara de un smartphone. Es cierto que podemos tomar fotos con la voz y funciona muy bien, que la ráfaga es rápida e incluso hay modo de vídeo 4K y a cámara lenta. Pero esperábamos más en cuanto a control de la cámara, con algunas opciones manuales y no tan pensada para apuntar y disparar. Donde sí que nos ha sorprendido gratamente LG, ha sido en el sonido que ofrece el altavoz trasero de su G3. Es bastante potente, claro y nos parece que más que suficiente para complementar la faceta multimedia que nos pide este terminal. Y a simple vista, nadie lo diría. A nivel de rendimiento, nada que reprochar al LG G3. En los datos más fríos, no está en lo más alto, pero en el uso diario no podremos ponerle ninguna pega. 2 o 3 GB de memoria RAM, dependiendo de si el modelo es de 16 o 32 GB, complementan al todopoderoso Snapdragon 801, en este caso con 4 núcleos a 2,5 GHz. En el caso de querer ampliar la memoria interna, hay una ranura para tarjetas de memoria microSD. ¿Y qué tal de batería? Pues mejor de lo esperado si tenemos en cuenta que la pantalla 1440p es una devoradora de energía. Mientras no abusemos de ella, algo complicado en un smartphone, no hay mucho que reprocharle. Pero nos tememos que si hacemos un uso intensivo del LG G3, vamos a llegar muy justos al final del día. LG tenía una autonomía en su modelo G2 bastante interesante y que suponía una ventaja respecto a la generación anterior de franquicias bajo Android. Esa diferencia a su favor la ha perdido al incluir tantos píxeles en la pantalla. Al menos sin marcar todavía diferencias con una 1080p. Así que con sus 3000 mAh de batería intercambiable, el LG G3 se pone a la par, quizás muy poco por debajo, de los mejores modelos de este año en esta faceta. Otro punto que nos ha convencido del LG G3 es su interfaz, o más bien la ausencia de una personalización agresiva. Los coreanos han acertado de pleno en dejar el peso del sistema Android y lo que han complementado lo han hecho muy bien. En caso de que quisiéramos, tenemos opciones de personalizar algo más la interfaz, aunque lo único que nos ha gustado ha sido el acierto con la posibilidad de ajustar la altura del teclado en pantalla. Si en algún momento deseamos funcionar con dos aplicaciones a pantalla partida, también podemos hacerlo de forma sencilla. Siguen también ahí los toques en pantalla para encender y apagar la pantalla, algo que nos gusta en terminales de grandes dimensiones. Con este LG G3, el fabricante coreano ha conseguido ponerse en cabeza en algunos apartados como la resolución de la pantalla o la optimización de las dimensiones físicas. Asociado a un precio ligeramente menor que el de la competencia, es firme candidato a ser uno de los terminales que más se vendan en este 2014 sin ninguna duda.